Buenas tardes señores, muy buenas noches, bienvenidos a la noche de boxeo desde Punta Indio en una nueva producción de boxeo para todos y para todo el país a través de la televisión pública en una nueva temporada de boxeo este es el escenario y estos los protagonistas en el rincón rojo acusó la balanza en peso de 61 kilos 100, 6, 1, 100 de Mendoza Patricio Pedrero y en el rincón azul acusó la balanza en peso de 60 kilos 600, 6, 0, 600 de Tandil Sergio Escobar y se árbitro de este combate el señor Lucas Catalanich son jueces los señores Edgardo Coduti, Carlos Asignaro y Juan Carlos Palmieri combaten a 10 rounds todo preparado mis amigos ahí está toda la gente con sus carteles parece ser mis amigos esta una ronda más de los festivales de música de verano de la televisión pública con Carmona en su esquina pedrero de pantalón negro con su papá fuera del rincón Sergio Escobar que es un hombre que trabaja en un supermercado ahí está en roticería y verduras en Tandil ¿qué parecer vemos dentro de todo esto campeona? concentración de uno y de otro los dos están aparentemente concentrados pero Pedrero lo veo un poco más nervioso un poco más tenso Escobar está como disfrutando de la noche, del entorno de todas formas le voy a confesar que estoy enojada con los dos boxeadores ni Escobar me trajo un salame de Tandil ni Pedrero me trajo un vino de Mendoza totalmente inaceptable nuestras chicas de producción Dinca Torri, Mariela Tadeschi junto al flaco Vida y Mauro Pianta y todo el equipo técnico hoy lo tenemos a Nicolini el hermanito de Santos Nicolini el querido Nicolini dirigiendo la batuta de este equipo técnico que viene desde el Atlántico desde Necochea desde Mar del Plata y clavo residencia en Verónica y ahora, y ahora, y ahora, y ahora y ahora sí de campana a campana mis amigos 10 las vueltas por primera vez frente a frente Patricio Pedrero el mendocino de negro el boxeador con el pantalón gris el rapado Sergio Escobar el que fue campeón argentino de los livianos juniors que resignó su corona sobre fines de año Escobar es un trotarrín ha tenido experiencias internacionales y también la tuvo en Colombia sin suerte Patricio Pedrero es un exponente Pedrero de la escuela mendocina buena línea buen estilo golpes prolijos acaso sin mucho estallido pero un boxeador para ver con los ojos muy bien abiertos aquellos que son amantes del boxeo exquisito tendrán que clavar la observación en el cuyano el del pantalón negro Escobar sale a pelear lo va a hacerle el macho de Rosé es lento pero fuerte es un conocido ya de nuestra nuestro ciclo Sergio Escobar lo hemos tenido muchas veces vamos a ver ese año de inactividad sobre todo en actitud en mentalidad de Patricio Pedrero como le juega comienza a trabajar con el bloqueo abierto e inofensivo muriendo en los codos de Escobar Escobar en aquello de bloqueo sabe lo que hace si bien fue campeón argentino Escobar es un trabajador del boxeo Padrero quiere abrirle la guardia no puede o sea que está tanteando permanentemente le piden soltarse al mendocino luce más vigoroso Escobar la bandera boxística de Tandil con tantos nombres propios como Daerian Gerami todo lo que vino después quiere trabajar en contra Pedrero sobre el error de Escobar sin embargo este mide la chique vamos a ver en el primer cambio del golpe por golpe del palo por palo quiere trabajar en contra Pedrero por la apertura de Escobar calentaron calentaron el primer infighting bueno último maniobra vamos buscando mis amigos la campana se está yendo el primer asalto la campana final del primer asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 9 y medio para Sergio Escobar y le damos la ventaja en el cierre de este primer asalto cuando en una de las esquinas en el córner que está ocupando precisamente Pedrero ubicó un par de manos que revelan ahí nos nos está entregando Julio Nicolín en la repetición su clase su línea y su estilo pero Escobar no le va a ser sencilla las cosas ni mucho menos ran número 2 mis amigos combaten a 10 2'40 2'39 2'38 nos metemos en el match toca y se va Pedrero él propone un boxeo de salón y Escobar va a buscar la pelea pura el tandilense lo sabe es lento Escobar pero tiene un gancho de zurda al hígado que si llega lo puede poner en problemas a Pedrero bien les decía Guiñasú que estuvo ligado en el año anterior a peleas de campeonato nacional tanto liviano hasta resignar su corona con Mauricio Muñoz en la última pelea que tuvo su récord en la temporada 2014 a Pedrero le falta ese ritmo observan que quizás Escobar sin tanta calidad pero con más fortaleza le va a meter en Sanado y Fighting no quiere acomodar Pedrero lo que está haciendo lo que está haciendo bien Pedrero es darle salida darle actividad permanente a su izquierda en punta para que no se le aproxime Escobar para que no le friccione la pelea y pueda desarrollar la limpieza la prolijidad de su estilo gancho por gancho lo va metiendo el mendocino en cuardas la pelea tiene a tendencia a meterse ahí en corta y media distancia y por qué Duero un hombre que boxea y que tiene técnica para buscar distancia se tiene que meter ahí en la hoguera seguimos metiéndole el foco analítico al Pugil de Mendoza cancho bueno de Escobar justamente Pedrero busca constantemente llevar a Escobar hacia las sogas pero cuando lo hace da un paso atrás no aprovecha esa cercanía no trabaja en el cuerpo a cuerpo Pedrero está trabajando con mucha cautela no quiere dar un paso en falso denuncia quizás en la cautela la duda de un récord discontinuo en los últimos años Escobar se cierra bien quiere seguir peleando no le da distancia para el boxeo el Cuyano siempre fue un hueso duro para todos Escobar en el rol de invitado a la fiesta metidos en el palo por palo vamos buscando mis amigos la campana se fue la vuelta se fue el segundo segundo asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 20 9 para Sergio Escobar 18 y medio en una pelea interesante duelo de estilos más limpio más claro más elegante más exquisito lo de Pedrero más ríspido más áspero proponiendo siempre la pelea Escobar veremos quién prevalece cuando arrancó la tercera vuelta round número 3 mis amigos tras esta nos vamos a meter en el campeonato sudamericano liviano de mujeres iremos anticipando Guiñazú los pesos centro vacante para María Maderna y para Ruta Quino en pelea el de Tandil buscando la chique el muchachito del pantalón más claro del pantalón gris Sergio Escobar seguramente todos los amigos con Alfredo Ciccopiedi el director de puños bonaerense Marcos Vistali Graciano Pintore toda la barra del boxeo de Tandil estará siguiendo al ex campeón argentino liviano juniors y había una espera Guiñazú que tiene estas respuestas vamos a tener como bien decía la pelea entre María Elena Maderna Ruth Estefanía Quino título sudamericano de los livianos a continuación de este combate que estamos presenciando entre Patricio Pedrero y Sergio Escobar centro vacante Pedrero se queda en el jugueteo le falta estallido le falta vibración al boxeo de Pedrero y no es de hoy atención buen toque de Escobar el Tandilense aprovecha la vacilación del mendocino está faltando potencia el Cuyano lo mete en ese tiro de palo por palo va por el presidente bonaerense vamos a ver cuál es la respuesta física en estas pilías del mes de enero que son las más difíciles para encontrar a un boxeador pleno por aquello de vacaciones las fiestas y la apertura de temporada esa es la zona que quiere Pedrero para cruzar la derecha 37-36 de la media para afuera Pedrero hace valer su mejor boxeo cuando puede entrar de la media hacia adentro Escobar ahí se le complican las cosas al estilista mendocino justamente pero Escobar está siendo muy inteligente en esta pelea porque no lo deja pensar está constantemente yendo para adelante aún cuando lo hace sin golpes pero le quita la mayor virtud a Pedrero que es elaborar las combinaciones muy de boxeo mendocino no lo deja pensar justamente se va la vuelta buscamos la campana alto y no pausa y volvemos a punta indio tercer asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 30 9 y medio para Sergio Escobar 28 el boxeo más limpio más claro es el de Pedrero pero Escobar en el duelo estratégico no se queda muy atrás y por eso si pierde los rounds los pierde por muy poco está en pelea el tandilense ahí pelea arrancó la cuarta vuelta y la relata Osvaldo Príncipe es el cuarto round pelea a 10 buscando mis amigos camino para desafiar a Pablo Barbosa el campeón argentino boxea con el pantalón negro piernas y ya Patricio Pedrero que cambia de frente y lo busca con el derechazo abierto Escobar buen tiro del pibe de Tandil un tandil boxístico lleno de figuras y de recuerdos con Pedro Rimoski Luis Ibarra César Villarroel Fabián Zaporiti tantos que nos quedan en el camino y que tienen ahora en Matías Rueda un campeón profesional y en Marisa Núñez una campeona del mundo guardas para Escobar Pedrero se queda en el toqueteo llama la atención la falta de potencia del mendocino que juega a esto de puños de algodón parece rebotar el tiro del Cuyano en el de Escobar lo mete Escobar en la ley del golpe por golpe atención lo da vuelta y va por el presiden de Tandil que marca con su fortaleza la diferencia lo ahoga Pedrero va a boxear el Cuyano va a jugar en cuerdas queremos si tiene salida defensiva el mejor pasaje de Escobar en la pelea levantó la pelea el tandilense el mejor pasaje en la pelea diría yo por primera vez le metieron voltaje y denuncia esa merma Pedrero en modo manifiesto toman distancia Pedrero no tiene relación en el ritmo en el ritmo que le quiere dar al match y con el ajuste de su pegada que es muy light por momentos parece de ritmo de exhibición y Escobar cuando mete pressing sobre todo a la hora de la descarga con muy poco le marca la diferencia 16 15 14 son ofensivas de Pedrero busca claridad no la encuentra el mendocino y la vuelta la vuelta se fue la vuelta fue la mejor de Escobar la pregunta está en el aire y la respuesta del profesor guiñazudo efectivamente Osvaldo 10 puntos para Sergio Escobar 38 9 para Patricio Pedrero 39 y la duda que nos entra es cuál será la respuesta de Pedrero conforme vayan pasando las vueltas un dato hace dos años largos desde aquella vez en la que perdió ante Fernando Angulo en Maipú que Pedrero no combate a 10 asaltos siempre ha hecho 6 y 8 y hay que ver si tiene el aire si tiene el ring la distancia como para bancar la pelea allá arriba Escobar sabe menos pero es más fuerte y ahí está la gran incógnita que guarda esta noche el resultado del combate Recordamos que Pedrero este señor perdió por knockout con el actual campeón mundial liviano interino de la AMB el colombiano Darday Pérez Eso fue en 2009 Y es seguramente en carrera si bien es un traspié su nombre de oro sale como zurdo Está falto de ring de distancia Pedrero estamos hablando mucho del mendocino porque la expectativa la trae a él en el debut en nuestro ciclo pero que hay que leer de la clave de la llave de la victoria quien la tiene Duarte a esta altura del quinto rango En este caso creo que la llave no tiene que ver con el mejor boxeo sino con la experiencia Escobar supo cuando molestar cuando eh tantear a Pedrero y en el mejor momento lo doblegó de hecho consiguió que Pedrero cambiara su actitud ahora es Pedrero quien lo va a buscar a Escobar y Escobar sabe que esperando consigue esos fragmentos de round que le dan esa victoria tal vez que está buscando a partir de este momento en donde ya sabe lo que tiene que hacer ya leyó el plan de pelea de Pedrero se para como zurdo ahora el mendocino veremos si lo aprovecha Escobar cambie de girar el ring por parte del Cuyano vamos a ver si forma parte de un esquema o de un desconcierto creo que está buscando desconcertarle enredarle los papeles de la pelea Escobar y le frenó el buen minuto final del asalto anterior es una buena chance reitero para volver al ruedo para pensar en el campeonato argentino de Barbosa el sudamericano de Sergio Gil es algo así como el cheque a cobrar por la victoria y Escobar está buscando lo mismo ¿no? otras oportunidades tanto en los super plumas como entre los livianos vamos a ver en la zona del palo por palo le da vuelta el mendocino no tiene Iván Pedrero a la derecha del tandilense otra vez reitera Escobar desde afuera de a poco se acerca el veterano ex campeón hay un hilillo de sangre que baja de la nariz de Escobar Pedrero Pedrero denuncia toda aquella inactividad y el corte del equilibrio de una carrera que un profesional de su veteranía puede destacar a esta altura uno por uno cruzaron la zurda a fondo repiten el cambio van cerrando la vuelta en la ley del palo por palo alto nos quedamos se fue la vuelta y así la comenta el profesor Guiñazú 10 puntos para Patricio Pedrero 49 9 puntos para Sergio Escobar 47 a partir del cambio de guardia y del mejor trabajo de su derecha extendida Pedrero acumuló ventajas luego de un cuarto asalto que había sido claramente favorable para Escobar subrayamos Osvaldo algo que dijimos en la apertura de la pelea nunca peleó por títulos argentinos y sudamericanos en casi 10 años de carrera profesional Pedrero lo cual marca un detalle cuando tenemos muchachos que muy rápidamente ya llegan a las coronas nacionales y subcontinentales Pedrero casi casi un veterano de la actividad nunca siquiera se aproximó a esa oportunidad lo que marca el manejo errado de su campaña y el tiempo perdido que a partir de hoy está tratando de recuperar nos metemos mis amigos en el sexto round en la espera del campeonato sudamericano liviano vacante otra que vuelve la ex campeona del mundo María Maderna enfrentando a Ruth Aquino tendremos esta jornada repartida en combates de 10 rounds ahora los hombres aguardan las damas en la apertura de la quinta temporada que compartimos con este equipo técnico de la televisión pública distribuido en este anfiteatro abierto hermoso aquí en Verónica Salias dije quinta temporada muy bien entonces lo dije bien va para atrás Pedrero se queda en el centro del ring esperando la chica Escobar Escobar le va a tirar un poco la pelea a Pedrero como para decir vení vos a hacerla eso de este tiro el espectáculo es algo así como un código de cada profesional de decir bueno trabajamos un poco cada uno pensando en la gente eso a esta altura de los veteranos se puede predecir campeona no, no creo el boxeador siempre se quiere lucir siempre quiere ser el protagonista de la pelea en este caso Escobar lo hace solo cuando cree que puede conseguir el desorden de Pedrero y Pedrero lo va a hacer durante toda la pelea probablemente porque esa es la característica del boxeo mendocino con el cambio de guardia de diestro a surgo me parece que Pedrero logró lo frenó frenarlo complicarlo a Escobar que además me parece que está ahogado por la sangre por la hemorragia nasal que está experimentando descarga los ganchos al cuerpo Escobar los golpes de Escobar son más firmes el boxeo de Pedrero es bonito pero no tiene potencia no duele esa es la imagen que deja desde abajo habrá que preguntarle los huesos de Escobar si estamos en lo cierto o no 37-36 le marca el ritmo al mendocino que le cruce la izquierda arriba van a cerrar en la ley de media distancia 24-23 22 ha tomado roundes descanso roundeado Escobar en el capítulo que se va 10 segundos finales veremos quien queman el cambio se va la vuelta se va la vuelta vamos buscando la campana todos trabajan rápido nos quedamos en Verónica agua y hielo por aquí y lapicera para el profesor Guiñazú sexto round 10 puntos para Patricio Pedrero 59-9 para Sergio Escobar 56 lo dijimos un cambio estratégico un pase de diestro a zurdo le sirvió a Pedrero para ponerle una mano en el pecho a Escobar que parecía que recuperaba terreno en el cuarto asalto Osvaldo una noticia importante para el boxeo de la zona el platense Luciano Cuello va a participar de la copa José Zulaimán para boxeadores del peso welter que organizará el promotor uruguayo Samson Leukovic en conjunción con el Consejo Mundial de Boxeo participarán peleadores de 8 países y 3 continentes y dará comienzo entre abril y mayo del corriente año con una final prevista para febrero de 2016 con la participación de Luciano Cuello el campeón sudamericano Mediano Juniors el platense un round más mis amigos tras esta se vienen las mujeres para el sudamericano liviano séptimo round combate en el 10 viviendo lo que se viene tendremos a Ruth aquí una pibita que tiene una carrera de 7 peleas está allá para pelear con María Maderna Duer creo que en el boxeo femenino como siempre decimos las cosas se dan más rápido porque hay más chances hay menos rivalidad y hay más títulos vacantes hay más disponibilidad yo peleé un título sudamericano con 7 peleas también y lo gané con Silvia Zacarias que era una boxeadora experimentada así que la mujer puede siempre saltar a los 10 rounds esa es la gran incógnita este concepto forma parte del anticipo de los que viene de los que usted tendrá en los viernes de boxeo Sal Escobar llena más el golpe final del tandilense que veremos que apreciación tendrán los jurados sobre la calidad y los puños de algodón de Pedrero y el tiro más sólido pero ordinario del boxeador de Tandil ahí están Lobáugar Escobar quiere pelear ahí cortito en media mucha actividad campeona ha tenido con las clínicas de boxeo tanto en Villa Gessel ayer hoy por aquí profesor Guiñazú donde nuestro sonidista Taki que hoy está cumpliendo años uno de los tantos alumnos de la campeona el viejo Taki aquel símbolo el tercer león de Córdoba y Billinghurst metido en una clínica de boxeo con niños vamos a ver si podemos subir esas imágenes a algún Facebook con los aparatos cibernéticos que ustedes manejan 47 46 45 vamos a hablar entre Raúl Raúl un poquito de esa campeona y Escobar que Guiñazú yo creo que Escobar se detuvo y es una lectura interesante la que hace Osvaldo respecto a ver qué ítem terminará prevaleciendo en la mirada de los jurados el ataque o la eficacia muy pasivo Pedrero en este reno Escobar sigue con aquello ahora le ha tirado la responsabilidad al mendocino de decir vamos meterle el cuerpo a la pelea y el cuya no acepta el desafío va a buscarlo el pupilo de Carmona campana campana pausa y volvemos a Verónica séptimo asalto 10 puntos para Sergio Escobar 66 9 y medio para Patricio Pedrero 68 y medio en particular Osvaldo podemos discrepar a mí me llena más los ojos la limpieza de ejecución de los golpes de Pedrero pero es cierto que el que tira más a fondo con la mano más afirmada es Escobar pero me parece que independientemente de este último parcial hay una ventaja para Pedrero que veremos si se corroboran en los últimos tres ramos nos metemos mis amigos en el octavo menos de nueve minutos le quedan a este pleito estará mirando en Rosario el campeón argentino Pablo Barbosa estará observando en Santa Rosa Sergio Quill el campeonato sudamericano de los livianos esas son las dos alternativas de pasaje para el ganador Pedrero Pedrero ha sentido reitero soy cansador cuando tira el swing de izquierda esta irregularidad de actividad de su campaña en los últimos dos años ha perdido algo vital en un boxeador y que se lee desde abajo rápido la frescura en los últimos tres años hizo seis peleas Pedrero y se nota y Escobar siempre está reitero este muchacho que toda la vida fue obrero de viejo se encontró con el campeonato argentino liviano juniors ello le permitió pelear afuera e incluso buscar el bicampeonato al fracasar con Pablo Barbosa en nuestra emisión quiere abrir Pedrero quiere buscar el boxeo elegante Pedrero es de la generación de Brizuela de Rebeco de la nueva Mendoza quiere penetrar con el cross-urdo al mendocino sin embargo no tiene ángulo se lo saca Escobar guardas para el de Tandil que tiene a su papá junto al maestro Sequeira con Carmona y con Alegre está Pedrero que metió buena derecha cruzada va cargando el Cuyano quiere meterle estallido al match algo que se puede conseguir el estallido a esta altura del octavo campeona en el caso en el caso de Pedrero sí se puede porque él viene trabajando durante los primeros ocho rounds no se despertó ahora no empezó a trabajar ahora sin embargo sí en este octavo round tuvo más eficacia tuvo más poder en sus puños por eso sus golpes se notaron más juego con el reloj mis amigos 10 segundos finales ley del golpe por golpe del palo por palo se quiere afirmar el mendocino poniendo a Escobar en cuerdas le va a marcar el derechazo arriba réplica del de Tandil alto 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 rincones nos quedamos con el marcador de Guiñazú octavo round 10 puntos para Patricio Pedrero 78 y medio 9 para Sergio Escobar 75 aún cuando me parece que debería darle más actividad a los golpes largos a la izquierda y a la derecha aún dejándolo venir trabajó con más claridad aplicó los golpes más nítidos Patricio Pedrero que entra a los 6 minutos finales de la pelea con una ventaja de 3 puntos y medio en nuestra tarjeta extraoficial hoy sábado porque ya es sábado en Londres nuestro conocido Billy Godoy va a enfrentar a 12 asaltos en categoría mediano el inglés John Ryder y hoy sábado también en Maciel provincia de Santa Fe atención Carolina Daniela Bermúdez va a exponer su corona super mosca de la organización ante Vanessa Lorena Taborda nos informa Johnny Concia desde San Luis en la última semana de febrero prácticamente estamos a días va a comenzar la nueva edición del campeonato amateur provincial José María Gatica y seguramente estará la campeona nacional de los livianos juniors Joan Alfonso puntana con los ojos clavados aguardando el resultado de María Maderna y de Rita Quino que forma parte de la propuesta del boxeo el boxeo de verano la quinta temporada a cielo abierto aquí en Verónica en el anfiteatro 221 220 219 le quedan al noveno le cuesta encontrar la potencial del pantalón negro a Patricio Pedrero el mendocino y Sergio Escobar está ahí ellos también deben pensar que va a juzgar el marco de jurados ha vuelto a trabajar de diestro Pedrero y debería darle a su izquierda en punta más actividad para que Escobar no se le venga tan encima está más acústico más veloz gancho bueno abajo de Escobar buen tiro del de Tandil le dolió a Pedrero buen gancho abajo del Tandilense le dolió al Cullano es el momento mis amigos dramáticos que ofrece el match a esta altura del noveno round está ahogado el mendocino no puede salir de la descarga del de Tandil es el momento para el ex campeón veremos si insiste buscando un nuevo gancho observen donde clava el codo el Cullano no lo saca de la postura del hígado pareció quebrarse el mendocino sin embargo está obligado a meterse en el golpe por golpe en el palo por palo y ahí manda el Tandilense levanta al final del match el ex campeón se ha quedado Patricio Pedrero 41-40 se lo lleva Escobar bomba vacila Pedrero está sentido el mendocino el momento es dramático Escobar que lo mide prepara el cañón apunta lo pierde le duele el round al mendocino todo para Escobar va a buscar el auxilio sin embargo no tiene salida respira Pedrero se eleva la vuelta Escobar mete otra derecha más juego con el reloj buscamos la campana alto nos quedamos hacia el último descanso Escobar cree que la pelea terminó pero la pelea amigos la pelea continúa el marcador del profesor Guiñazú noveno round 10 puntos para Sergio Escobar 85 8 y medio para Pedrero 87 aquí lo observamos en la reiteración que nos entrega nuestro director Julio Nicolini el gancho de izquierda a la zona hepática de Escobar que es su arma principal dos veces le quebró las rodillas y a punto estuvo de derribarlo a un Pedrero que comete el error de dejarlo venir demasiado a un Escobar que es lento pero que aún mantiene la fortaleza y que acaso en esa fortaleza estribe la chance de un golpe de suerte que le permita ganar una pelea cuyo décimo round arranca nos metemos mis amigos en el último round la tiene el hombre del pantalón gris del pantalón más claro Sergio Escobar vamos a ver cuál es la recuperación de Pedrero que quiere meter el swing zurdo arriba que pasa por la cabeza de un boxeador campeona que va ganando y casi es noqueado empieza todo de nuevo para ese boxeador para Pedrero este round es una nueva pelea y para Escobar es una sola oportunidad 228-227 es el último round mis amigos van definiendo el pleito el de Tandil ex campeón Liviano Juniors Sergio Escobar y Patricio Pedrero el mendocino obligado a pelear en corto y va a cubrir siempre observen el hígado con el codo derecho que no sale de ahí y la vista de Escobar tampoco sale de ahí está buscando repetir la maniobra que ha sido la foto seguramente que dejará este pleito gane quien gane bomba buena de Escobar vacina Pedrero y se cayó y se cayó en la Mendoza y se cayó totalmente la cuenta va por cuatro y les digo Madura y les digo Madura va por ocho y les digo Madura y les digo Madura se acabó se acabó se acabó se acabó nocau 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 ganó Tandil ganó Tandil Sergio Escobar el veterano y campeón argentino de los livianos juniors que parecía mis amigos quemado e invitado a la fiesta de la vuelta del rey mendocino Patricio Pedrero de a poco desde abajo tal si fuese un caballo de cuadreras medicado por Marcos Vistali sacó de a poco de a poco de a poco las manos y les dijo Duer era hora era una y la una se hizo nocau para la victoria de Sergio Escobar empezó de este modo la quinta temporada la reiteración de Nicolini y sus muchachos para el principio del fin se derrumba como un viñedo el peleador de Luján de Cuyo y se acabaron las palabras comenta Guiñazud lo terminó con dos manos cruzadas primero una izquierda después una derecha pero creo que más allá del poder y del vigor de los golpes de Escobar Pedrero se fue al piso agotado agobiado sin resto ni siquiera para intentar el milagro de ponerse en pie y llegar a como diera lugar al final de la pelea lo habíamos planteado Osvaldo si había resto en Pedrero para llegar a los rounds finales y quedó en claro en las dos últimas vueltas que no Pedrero no pudo sostener la pelea con su estilo con su elegancia con su buena línea y Escobar sabiendo menos con más fortaleza y con más ritmo logra otra victoria espectacular como aquella noche de San Vicente cuando derrotó Martín Rodríguez y logró el título argentino de los super plumas gran victoria del tandilense Sergio Escobar ante un Patricio Pedrero que sintió la larga inactividad fuera del box creo que obtuvimos claramente dos respuestas a dos preguntas que nos hemos hecho durante la transmisión dos boxeadores están bien preparados para pelear un enero hemos visto una pelea vibrante que no cesó de tener actividad en ningún round se brindaron los dos boxeadores sin duda y la segunda respuesta podría ser tal vez porque nos preguntábamos Patricio Pedrero con 36 peleas nunca había combatido por un título argentino o sudamericano Escobar hizo una pelea inteligente concentrada y esta victoria corona una noche que para él seguramente será inolvidable Randolini lo escuchamos señoras señores fallo de la pelea ganador por knockout en el décimo round el tandilense Sergio Escobar ganó ganó Tandil ganó Tandil ganó Tandil ganó Tandil ha ganado mis amigos no caudía Sergio Escobar el público está aquí con todo y a fondo en punta indio y de esta manera vamos pidiendo mis amigos solo un instante de espera porque tras esto se viene el sudamericano de mujeres María Maderna Rutaquino en la televisión pública es algo así como un código de cada profesional de decir bueno trabajamos un poco cada uno pensando en la gente eso a esta altura de los veteranos se puede predecir campeona no, no creo el boxeador siempre se quiere lucir siempre quiere ser el protagonista de la pelea en este caso Escobar lo hace solo cuando cree que puede conseguir el desorden de Pedrero y Pedrero lo va a hacer durante toda la pelea probablemente porque esa es la característica del boxeo mendocino están en zona de infighting veremos quien rompe con el cambio de guardia de diestro a surgo me parece que Pedrero logró frenarlo complicarlo a Escobar que además me parece que está ahogado por la sangre por la hemorragia nasal que está experimentando descarga los ganchos al cuerpo Escobar los golpes de Escobar son más firmes el boxeo de Pedrero es bonito pero no tiene potencia no duele esa es la imagen que deja desde abajo habrá que preguntarle a los huesos de Escobar si estamos en lo cierto o no 37-36 le marca el ritmo al mendocino que le cruce la izquierda arriba van a cerrar en la ley de media distancia 24-23-22 ha tomado dos rondes descanso rondeado Escobar en el capítulo que se va 10 segundos finales veremos quien queman el cambio se va la vuelta se va la vuelta vamos buscando la campana todos trabajan rápido nos quedamos en Verónica agua y hielo por aquí y la pisera para el profesor Guiñazú sexto round 10 puntos para Patricio Pedrero 59-9 para Sergio Escobar 56 lo dijimos un cambio estratégico un pase de diestro a zurdo le sirvió a Pedrero para ponerle una mano en el pecho a Escobar que parecía que recuperaba terreno en el cuarto asalto Osvaldo una noticia importante para el boxeo de la zona el platense Luciano Cuello va a participar de la copa José Sulaimán para boxeadores del peso welter que organizará el promotor uruguayo Samson Leukovic en conjunción con el Consejo Mundial de Boxeo participarán peleadores de 8 países y 3 continentes y dará comienzo entre abril y mayo del corriente año con una final prevista para febrero de 2016 con la participación de Luciano Cuello el campeón sudamericano Mediano juniors el platense un round más mis amigos tras esta se vienen las mujeres para el sudamericano liviano séptimo round combate en a 10 viviendo lo que se viene tendremos a Ruth aquí una pibita que tiene una carrera de 7 peleas está ya para pelear con María Maderna creo que en el boxeo femenino como siempre decimos las cosas se dan más rápido porque hay más chances hay menos rivalidad y hay más títulos vacantes hay más disponibilidad yo peleé un título sudamericano con 7 peleas también y lo gané con Silvia Zacarias que era una boxeora experimentada así que la mujer puede siempre saltar a los 10 rounds esa es la gran incógnita este concepto forma parte del anticipo de los que viene de los que usted tendrá en los viernes de boxeo Sal Escobar llena más el golpe final del tandilense que veremos que apreciación tendrán los jurados sobre la calidad y los puños de algodón de Pedrero y el tiro más sólido pero ordinario del boxeador de Tandil ahí están Lobahogar Escobar quiere pelear ahí cortito en media mucha actividad campeona ha tenido con las clínicas de boxeo tanto en Villa Gessel ayer hoy por aquí profesor Guiñazú donde nuestro sonidista Taki que hoy está cumpliendo años uno de los tantos alumnos de la campeona el viejo Taki aquel símbolo el tercer león de Córdoba y Billingurs metido en una clínica de boxeo con niños vamos a ver si podemos subir esas imágenes a algún Facebook con los aparatos cibernéticos que ustedes manejan 47 46 45 vamos a hablar entre Raúl y Raúl un poquito de eso campeona y Escobar que Guiñazú yo creo que Escobar se detuvo y es una lectura interesante la que hace Sosvaldo respecto a ver qué ítem terminará prevaleciendo en la mirada de los jurados el ataque o la eficacia muy pasivo Pedrero en este reino Escobar sigue con aquello ahora le ha tirado la responsabilidad al mendocino de decir vamos meterle el cuerpo a la pelea y el Cuyano acepta el desafío va a buscarlo el pupilo de Carmona campana campana pausa y volvemos a Verónica séptimo salto 10 puntos para Sergio Escobar 66 9 y medio para Patricio Pedrero 68 y medio en particular Osvaldo podemos discrepar a mí me llena más los ojos la limpieza de ejecución de los golpes de Pedrero pero es cierto que el que tira más a fondo con la mano más afirmada es Escobar pero me parece que independientemente de este último parcial hay una ventaja para Pedrero que veremos si se corrobara en los últimos tres ramos nos metemos mis amigos en el octavo menos de nueve minutos le quedan a este pleito estará mirando en Rosario el campeón argentino Pablo Barbosa estará observando en Santa Rosa Sergio Quil el campeonato sudamericano de los livianos esas son las dos alternativas de pasaje para el ganador Pedrero ha sentido reitero soy cansador cuando tira el swing de izquierda esta irregularidad de actividad de su campaña en los últimos dos años ha perdido algo vital en un boxeador y que se lee desde abajo rápido la frescura en los últimos tres años hizo seis peleas Pedrero señores muy buenas noches bienvenidos a la noche de boxeo desde Punta Indio en una nueva producción de boxeo para todos y para todo el país a través de la televisión pública en una nueva temporada de boxeo este es el escenario y estos los protagonistas en el rincón rojo acusó la balanza un peso de 61 kilos 100 6 1 100 de Mendoza Patricio Pedrero y en el rincón azul acusó la balanza un peso de 60 kilos 600 6 0 600 de Tandil Sergio Escobar y se árbitro de este combate el señor Lucas Catalanich son jueces los señores Edgardo Coduti Carlos Asignaro y Juan Carlos Palmieri combaten a 10 rounds todo preparado mis amigos ahí está toda la gente con sus carteles parece ser mis amigos esta una ronda más de los festivales de música de verano de la televisión pública con Carmona en su esquina Pedrero de pantalón negro con su papá fuera del ring Sergio Escobar que es un hombre que trabaja en un supermercado ahí está en roticería y verduras en Tandil ¿qué parecer vemos dentro de todo esto campeona concentración de uno y de otro? los dos están aparentemente concentrados pero a Pedrero lo veo un poco más nervioso un poco más tenso Escobar está como disfrutando de la noche del entorno de todas formas le voy a confesar que estoy enojada con los dos boxeadores dígame ni Escobar me trajo un salame de Tandil ni Pedrero me trajo un vino de Mendoza totalmente inaceptable nuestras chicas de producción Dinca Torri y Mariela Tadecki junto al flaco Vida y Mauro Pianta y todo el equipo técnico hoy lo tenemos a Nicolini el hermanito de Santos Nicolini el querido Nicolini dirigiendo la batuta de este equipo técnico que viene desde el Atlántico desde Necocheia desde Mar del Plata y clavo residencia en Verónica y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora sí de campana a campana mis amigos 10 las vueltas por primera vez frente a frente Patricio Pedrero Patricio Pedrero el mendocino de negro el boxeador con el pantalón gris el rapado Sergio Escobar el que fue campeón argentino de los Livianos Juniors que resignó su corona sobre fines de año Escobar es un trotarrín quien ha tenido experiencias internacionales y también la tuvo en Colombia sin suerte Patricio Pedrero es un exponente Pedrero de la escuela mendocina buena línea buen estilo golpes prolijos acaso sin mucho estallido pero un boxeador para ver con los ojos muy bien abiertos aquellos que son amantes del boxeo exquisito tendrán que clavar la observación en el cuyano el del pantalón negro Escobar sale a pelear lo va a hacerle el macho de Rosé es lento pero fuerte es un conocido ya de nuestra nuestro ciclo Sergio Escobar lo hemos tenido muchas veces vamos a ver ese año de inactividad sobre todo en actitud en mentalidad de Patricio Pedrero como le juega comienza a trabajar con el bloqueo abierto e inofensivo muriendo en los codos de Escobar Escobar en aquello de bloqueo sabe lo que hace si bien fue campeón argentino Escobar es un trabajador del boxeo Padrero quiere abrirle la guardia no puede o sea que está tanteando permanentemente le piden soltarse al mendocino luce más vigoroso Escobar la bandera boxística de Tandil con tantos nombres propios como Darian Jeremy todo lo que vino después quiere trabajar en contra Pedrero sobre el error de Escobar sin embargo este mide la chique vamos a ver en el primer cambio del golpe por golpe del palo por palo quiere trabajar en contra Pedrero por la apertura de Escobar calentaron el primer infighting bueno último maniobra vamos buscando mis amigos la campana se está yendo el primer asalto la campana final del ram primer asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 9 y medio para Sergio Escobar y le damos la ventaja en el cierre de este primer asalto cuando en una de las esquinas en el corner que está ocupando precisamente Pedrero ubicó un par de manos que revelan ahí nos está entregando Julio Nicolín en la repetición su clase su línea y su estilo pero Escobar no le va a hacer sencilla las cosas ni mucho menos ram número 2 mis amigos combaten a 10 2'40 2'39 2'38 nos metemos en el match toca y se va Pedrero él propone un boxeo de salón y Escobar va a buscar la pelea pura el tandilense lo sabe es lento Escobar pero tiene un gancho de zurda al hígado que si llega lo puede poner en problemas a Pedrero bien les decía Guiñazú que estuvo ligado en el año anterior a peleas de campeonato nacional tanto liviano hasta resignar su corona con Mauricio Muñoz en la última pelea va a boxear el cuyano va a jugar en cuerdas queremos si tiene salida defensiva el mejor pasaje de Escobar en la pelea levantó la pelea el tandilense el mejor pasaje en la pelea diría yo por primera vez le metieron voltaje y denuncia esa merma Pedrero en modo manifiesto toman distancia Pedrero no tiene relación en el ritmo que le quiere dar al match y con el ajuste de su pegada que es muy light por momentos parece del ritmo de exhibición y Escobar cuando mete pressing sobre todo a la hora de la descarga con muy poco le marca la diferencia 16 15 14 son ofensivas de Pedrero busca claridad no la encuentra el mendocino con el áper que habla campana a los rincones se fue la vuelta fue la mejor de Escobar la pregunta está en el aire y la respuesta del profesor Guiñazú efectivamente Osvaldo 10 puntos para Sergio Escobar 38 9 para Patricio Pedrero 39 y la duda que nos entra es cuál será la respuesta de Pedrero conforme vayan pasando las vueltas un dato hace dos años largos desde aquella vez en la que perdió ante Fernando Angulo en Maipú que Pedrero no combate a 10 asaltos siempre ha hecho 6 y 8 y hay que ver si tiene el aire si tiene el ring la distancia como para bancar la pelea allá arriba Escobar sabe menos pero es más fuerte y ahí está la gran incógnita que guarda esta noche el resultado del combate recordamos que Pedrero este señor perdió por knockout con el actual campeón mundial liviano interino de la AMB el colombiano Darrey Pérez eso fue en 2009 y es seguramente en carrera si bien es un traspié su nombre de oro sale como zurdo está falto de ring de distancia Pedrero estamos hablando mucho del mendocino porque la expectativa la traía él en un debut en nuestro ciclo pero que hay que leer de la clave de la llave de la victoria quien la tiene Duarte a esta altura del quinto rango en este caso creo que la llave no tiene que ver con el mejor boxeo sino con la experiencia Escobar supo cuando molestar cuando eh tantear a Pedrero y en el mejor momento lo doblegó de hecho consiguió que Pedrero cambiara su actitud ahora es Pedrero quien lo va a buscar a Escobar y Escobar sabe que esperando consigue esos fragmentos de round que le dan esa victoria tal vez que está buscando a partir de este momento en donde ya sabe lo que tiene que hacer ya leyó el plan de pelea de Pedrero se para como zurdo ahora el mendocino veremos si lo aprovecha Escobar cambie de girar el ring por parte del Cuyano a ver si forma parte de un esquema o de un desconcierto creo que está buscando desconcertarle enredarle los papeles de la pelea Escobar y le frenó el buen minuto final del asalto anterior es una buena chance reitero para volver al ruedo para pensar en el campeonato argentino de Barbosa el sudamericano de Sergio Gil es algo así como el cheque a cobrar por la victoria y Escobar está buscando lo mismo ¿no? otras oportunidades tanto en los super plumas como entre los livianos vamos a ver en la zona del palo por palo lo da vuelta el mendocino no tiene Iván Pedrero a la derecha del tandilense otra vez reitera Escobar desde afuera y a poco se acerca el veterano ex campeón hay un hilillo de sangre que baja de la nariz de Escobar Pedrero denuncia toda aquella inactividad y el corte del equilibrio de una carrera que un profesional de su veteranía puede destacar a esta altura uno por uno cruzaron la zurda a fondo repiten el cambio van cerrando la vuelta en la ley del palo por palo alto nos quedamos se fue la vuelta y así la comenta el profesor Guiñazú 10 puntos para Patricio Pedrero 49 9 puntos para Sergio Escobar 47 a partir del cambio de guardia y del mejor trabajo de su derecha extendida Pedrero acumuló ventajas luego de un cuarto asalto que había sido claramente favorable para Escobar subrayamos Osvaldo algo que dijimos en la apertura de la pelea nunca peleó por títulos argentinos y sudamericanos en casi 10 años de carrera profesional Pedrero lo cual marca un detalle cuando tenemos muchachos que muy rápidamente ya llegan a las coronas nacionales y subcontinentales Pedrero casi casi un veterano de la actividad nunca siquiera se aproximó a esa oportunidad lo que marca el manejo errado de su campaña y el tiempo perdido que a partir de hoy está tratando de recuperar nos metemos mis amigos en el sexto round en la espera del campeonato sudamericano liviano vacante otra que vuelve la ex campeona del mundo María Maderna enfrentando a Ruth Aquino tendremos esta jornada repartida en combates de Die Arnance ahora los hombres aguardan las damas en la apertura de la quinta temporada que compartimos con este equipo técnico de la televisión pública distribuido en este anfiteatro abierto hermoso aquí en Verónica salias dije quinta temporada muy bien entonces lo dije bien va para atrás Pedrero se queda en el centro del ring esperando la chica Escobar Escobar le va a tirar un poco la pelea a Pedrero como para decir vení vos a hacerla eso de este tiro que tuvo su récord en la temporada 2014 a Pedrero le falta ese ritmo observen que quizás Escobar sin tanta calidad pero con más fortaleza le va a meter en Sanadín Fighting lo quiere acomodar Pedrero lo que está haciendo bien Pedrero es darle salida darle actividad permanente a su izquierda en punta para que no se le aproxime Escobar para que no le friccione la pelea y pueda desarrollar la limpieza la prolijidad de su estilo gancho por gancho lo va metiendo el mendocino en cuardas la pelea tiene a tendencia a meterse ahí en corta y media distancia y por qué Duero un hombre que boxea y que tiene técnica para buscar distancia se tiene que meter ahí en la hoguera seguimos metiéndole el foco analítico al Pugil de Mendoza cancho bueno de Escobar justamente Pedrero busca constantemente llevar a Escobar hacia las sogas pero cuando lo hace da un paso atrás no aprovecha esa cercanía no trabaja en el cuerpo a cuerpo Pedrero está trabajando con mucha cautela no quiere dar un paso en falso denuncia quizás en la cautela la duda de un récord discontinuo en los últimos años Escobar se cierra bien quiere seguir peleando no le da distancia para el boxeo al Cuyano siempre fue un hueso duro para todos Escobar en el rol de invitado a la fiesta metidos en el palo por palo vamos buscando mis amigos la campana se fue la vuelta se fue el segundo segundo asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 20 9 para Sergio Escobar 18 y medio en una pelea interesante duelo de estilo más limpio más claro más elegante más exquisito lo de Pedrero más ríspido más ágil pero proponiendo siempre la pelea Escobar veremos quien prevalece cuando arrancó la tercera vuelta round número tres mis amigos tras esta nos vamos a meter en el campeonato sudamericano liviano de mujeres iremos anticipando Guiñazú los pesos centro vacante para María Maderna y para Ruta Quino en pelea de Tandil buscando la chique el muchachito del pantalón más claro del pantalón gris Sergio Escobar seguramente todos los amigos con Alfredo Sicopiedi el director de puños bonaerense Marcos Vistali Graciano Pintore toda la barra del boxeo de Tandil estará siguiendo al ex campeón argentino liviano juniors y había una espera Guiñazú que tiene estas respuestas vamos a tener como bien decía la pelea entre María Elena Maderna Ruth Estefanía Quino título sudamericano de los livianos a continuación de este combate que estamos presenciando entre Patricio Pedrero y Sergio Escobar centro vacante Pedrero se queda en el jugueteo le falta estallido le falta vibración al boxeo de Pedrero y no es de hoy atención buen toque de Escobar el Pantilense aprovecha la vacilación del mendocino está faltando potencia el Cuyano lo mete en ese tiro de palo por palo va por el presidente el Bonar en C vamos a ver todavía cuál es la respuesta física en estas pilías del mes de enero que son las más difíciles para encontrar a un boxeador pleno por aquello de vacaciones las fiestas y la apertura de temporada esa es la zona que quiere Pedrero para cruzar la derecha 37-36 de la media para afuera Pedrero hace valer su mejor boxeo cuando puede entrar de la media hacia adentro a Escobar ahí se le complican las cosas al estilista mendocino justamente pero Escobar está siendo muy inteligente en esta pelea porque no lo deja pensar está constantemente yendo para adelante aún cuando lo hace sin golpes pero le quita la mayor virtud a Pedrero que es elaborar las combinaciones muy de boxeo mendocino no lo deja pensar justamente se va la vuelta buscamos la campana alto y no pausa y volvemos a punta indio tercer asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 30 9 y medio para Sergio Escobar 28 el boxeo más limpio más claro es el de Pedrero pero Escobar en el duelo estratégico no se queda muy atrás y por eso si pierde los rounds los pierde por muy poco está en pelea el tandilense ahí pelea arrancó la cuarta vuelta y la relata Osvaldo Príncipe es el cuarto round pelea a 10 buscando mis amigos camino para desafiar a Pablo Barbosa el campeón argentino boxea con el pantalón negro piernas y ya Patricio Pedrero que cambia de frente y lo busca con el derechazo abierto Escobar buen tiro del pibe de Tandil un tandil boxístico lleno de figuras y de recuerdos con Pedro Rimoski Luis Ibarra César Villarroel Fabián Zaporiti tantos que nos quedan en el camino y que tienen ahora en Matías Rueda un campeón profesional y en Marisa Núñez una campeona del mundo guardas para Escobar Pedrero se queda en el toqueteo llama la atención la falta de potencia del mendocino que juega a esto de puños de algodón parece rebotar el tiro del Cuyano en el de Escobar lo mete Escobar en la ley del golpe por golpe atención lo da vuelta y va por el presidente en el de Tandil que marca con su fortaleza la diferencia lo ahoga Pedrero y Escobar siempre está reitero este muchacho que toda la vida fue obrero de viejo se encontró con el campeón argentino Oliviano Juniors ello le permitió pelear afuera e incluso buscar el bicampeonato al fracasar con Pablo Barbosa en nuestra emisión quiere abrir Pedrero quiere buscar el boxeo elegante Pedrero es de la generación de Brizuela de Rebeco de la nueva Mendoza quiere penetrar con el cross-urdo el mendocino sin embargo no tiene ángulo se lo saca Escobar guardas para el de Tandil que tiene a su papá junto al maestro Sequeira con Carmona y con Alegre está Pedrero que metió buena derecha cruzada va cargando el Cuyano quiere meterle estallido al match algo que se puede conseguir el estallido a esta altura del octavo campeona en el caso de Pedrero si se puede porque el viene trabajando durante los primeros ocho rounds no se despertó ahora no empezó a trabajar ahora sin embargo si en este octavo round tuvo más eficacia tuvo más poder en sus puños por eso sus golpes se notaron más juego con el reloj mis amigos y el segundo final es ley del golpe por golpe del palo por palo se quiere afirmar el mendocino poniendo a Escobar en cuerdas le va a marcar el derechazo arriba réplica del de Tandil alto, alto, alto rincones nos quedamos con el marcador de Guiñazú octavo round 10 puntos para Patricio Pedrero 78 y medio 9 para Sergio Escobar 75 aún cuando me parece que debería darle más actividad a los golpes largos a la izquierda y a la derecha aún dejándolo venir trabajó con más claridad aplicó los golpes más nítidos Patricio Pedrero que entra a los 6 minutos finales de la pelea con una ventaja de 3 puntos y medio en nuestra tarjeta extraoficial hoy sábado porque ya es sábado en Londres nuestro conocido Billy Godoy va a enfrentar a 12 asaltos en categoría mediano el inglés John Ryder y hoy sábado también en Maciel provincia de Santa Fe de Tensión Carolina Daniela Bermúdez va a exponer su corona supermosca de la organización ante Vanessa Lorena Tabor nos informa Johnny Concia desde San Luis en la última semana de febrero prácticamente estamos a días va a comenzar la nueva edición del campeonato amateur provincial José María Gatica y seguramente estará la campeona nacional de los livianos juniors Joan Alfonso puntana con los ojos clavados aguardando el resultado de María Maderna y de Ruta Quino que forma parte de la propuesta del boxeo el boxeo de verano la quinta temporada a cielo abierto aquí en Verónica en el anfiteatro 221-220-219 le quedan al noveno le cuesta encontrar la potencial del pantalón negro a Patricio Pedrero el mendocino y Sergio Escobar está ahí ellos también deben pensar que va a juzgar el marco de jurados ha vuelto a trabajar de diestro Pedrero y debería darle a su izquierda en punta más actividad para que Escobar no se le venga tan encima está más apóstico más veloz gancho bueno abajo de Escobar buen tiro del de Tandil le dolió a Pedrero buen gancho abajo del Tandilense le dolió al Cullano es el momento mis amigos dramático que ofrece el match a esta altura del noveno round está ahogado el mendocino no puede salir de la descarga del de Tandil es el momento para el ex campeón veremos si insiste buscando un nuevo gancho observen donde clava el codo el Cullano no lo saca de la postura del hígado pareció quebrarse el mendocino sin embargo está obligado a meterse en el golpe por golpe en el palo por palo y ahí manda el Tandilense levanta al final del match el ex campeón se ha quedado Patricio Pedrero 41-40 se lo lleva Escobar bomba vacina Pedrero está sentido el mendocino el momento es dramático Escobar que lo mide prepara el cañón apunta lo pierde le duele el round al mendocino todo para Escobar va a buscar el auxilio sin embargo no tiene salida respira Pedrero se le va la vuelta Escobar mete otra derecha más juego con el reloj buscamos la campana alto nos quedamos hacia el último descanso Escobar cree que la pelea terminó pero la pelea amigos la pelea continúa el marcador del profesor Guiñazú noveno round 10 puntos para Sergio Escobar 85 8 y medio para Pedrero 87 aquí lo observamos en la reiteración que nos entrega nuestro director Julio Nicolini el gancho de izquierda a la zona hepática de Escobar que es su arma principal dos veces le quebró las rodillas y a punto estuvo de derribarlo a un Pedrero que comete el error de dejarlo venir demasiado a un Escobar que es lento pero que aún mantiene la fortaleza y que acaso en esa fortaleza estribe la chance de un golpe de suerte que le permita ganar una pelea y el décimo round arranca nos metemos mis amigos en el último round la tiene el hombre del pantalón gris del pantalón más claro Sergio Escobar vamos a ver cuál es la recuperación de Pedrero que quiere meter el suizurdo arriba que pasa por la cabeza de un boxeador campeona que va ganando y casi es noqueado empieza todo de nuevo para ese boxeador para Pedrero este round es una nueva pelea y para Escobar la guardia no puede o sea que está tanteando permanentemente le piden soltarse al mendocino luce más vigoroso Escobar la bandera boxística de Tandil con tantos nombres propios como como Dairian Jeremy todo lo que vino después quiere trabajar en contra Pedrero sobre el error de Escobar sin embargo este mide la chique vamos a ver en el primer cambio del golpe por golpe del palo por palo quiere trabajar en contra Pedrero por la apertura de Escobar calentaron calentaron el primer infighting bueno último maniobra vamos buscando mis amigos la campana se está yendo el primer asalto la campana final del rem primer asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 9 y medio para Sergio Escobar y le damos la ventaja en el cierre de este primer asalto cuando en una de las esquinas en el corner que está ocupando precisamente Pedrero ubicó un par de manos que revelan ahí nos está entregando Julio Nicolín en la repetición su clase su línea y su estilo pero Escobar no le va a hacer sencilla las cosas ni mucho menos Ram número 2 mis amigos combaten a 10 2'40 2'39 2'38 nos metemos en el match toca y se va Pedrero él propone un boxeo de Salón y Escobar va a buscar la pelea pura el tandilense lo sabe señores muy buenas noches bienvenidos a la noche de boxeo desde Punta Indio en una nueva producción de boxeo para todos y para todo el país a través de la televisión pública en una nueva temporada de boxeo este es el escenario y estos los protagonistas en el rincón rojo acusó la balanza un peso de 61 kilos 100 6'1 100 de Mendoza Patricio Pedrero y en el rincón azul acusó la balanza un peso de 60 kilos 600 6'0 600 de Tandil Sergio Escobar y el árbitro de este combate el señor Lucas Catalanich son jueces los señores Edgardo Coduti Carlos Asignaro y Juan Carlos Palmieri combaten a 10 rounds todo preparado mis amigos ahí está toda la gente con sus carteles parece ser mis amigos esta una ronda más de los festivales de música de verano de la televisión pública con Carmona en su esquina Pedrero de pantalón negro con su papá fuera del rincón Sergio Escobar que es un hombre que trabaja en un supermercado ahí está en roticería y verduras en Tandil ¿qué parecer vemos dentro de todo esto campeona concentración de uno y de otro? los dos están aparentemente concentrados pero Pedrero lo veo un poco más nervioso un poco más tenso Escobar está como disfrutando de la noche del entorno de todas formas le voy a confesar que estoy enojada con los dos boxeadores dígame ni Escobar me trajo un salame de Tandil ni Pedrero me trajo un vino de Mendoza totalmente inaceptable nuestras chicas de producción Dinca Torri y Mariela Tadecki junto al flaco Vida y Mauro Pianta y todo el equipo técnico hoy lo tenemos a Nicolini el hermanito de Santos Nicolini el querido Nicolini dirigiendo la batuta de este equipo técnico que viene desde el Atlántico desde Necochea desde Mar del Plata y clavo residencia en Verónica y ahora 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 de campana a campana mis amigos 10 las vueltas por primera vez frente a frente Patricio Pedrero el mendocino de negro el boxeador con el pantalón gris el rapado Sergio Escobar el que fue campeón argentino de los Livianos Juniors que resignó su corona sobre fines de año Escobar es un trotarrín ha tenido experiencias internacionales y también la tuvo en Colombia sin suerte Patricio Pedrero es un exponente Pedrero de la escuela mendocina buena línea buen estilo golpes prolijos acaso sin mucho estallido pero un boxeador para ver con los ojos muy bien abiertos aquellos que son amantes del boxeo exquisito tendrán que clavar la observación en el cuyano el del pantalón negro Escobar sale a pelear lo va a hacerle el match de Rosé es lento pero fuerte es un conocido ya de nuestra nuestro ciclo Sergio Escobar lo hemos tenido muchas veces vamos a ver ese año de inactividad sobre todo en actitud en mentalidad de Patricio Pedrero como le juega comienza a trabajar con el bloqueo abierto e inofensivo muriendo en los codos de Escobar Escobar en aquello de bloqueo sabe lo que hace si bien fue campeón argentino Escobar es un trabajador del boxeo Padrero quiere lento Escobar pero tiene un gancho de zurda al hígado que si llega lo puede poner en problemas a Pedrero bien les decía Guiñazú que estuvo ligado en el año anterior a peleas de campeonato nacional tanto liviano hasta resignar su corona con Mauricio Muñoz en la última pelea que tuvo su récord en la temporada 2014 a Pedrero le falta ese ritmo observen que quizás Escobar sin tanta calidad pero con más fortaleza le va a meter en Sanadín Fighting lo quiere acomodar Pedrero lo que está haciendo bien Pedrero es darle salida darle actividad permanente a su izquierda en punta para que no se le aproxime Escobar para que no le friccione la pelea y pueda desarrollar la limpieza la prolijidad de su estilo gancho por gancho lo va metiendo el mendocino en cuardas la pelea tiene a tendencia a meterse ahí en corta y media distancia y por qué Duero un hombre que boxea y que tiene técnica para buscar distancia se tiene que meter ahí en la hoguera seguimos metiéndole el foco analítico al púgil de Mendoza cancho bueno de Escobar justamente Pedrero busca constantemente llevar a Escobar hacia las sogas pero cuando lo hace da un paso atrás no aprovecha esa cercanía no trabaja en el cuerpo a cuerpo Pedrero está trabajando con mucha cautela no quiere dar un paso en falso denuncia quizás en la cautela la duda de un récord discontinuo en los últimos años Escobar se cierra bien quiere seguir peleando no le da distancia para el boxeo al Cuyano siempre fue un hueso duro para todos Escobar en el rol de invitado a la fiesta metidos en el palo por palo vamos buscando mis amigos la campana se fue la vuelta se fue el segundo segundo asalto 10 puntos para Patricio Pedrero 20 9 para Sergio Escobar 18 y medio en una pelea interesante duelo de estilos más limpio más claro más elegante más exquisito lo de Pedrero más ríspido más áspero proponiendo siempre la pelea Escobar veremos quien prevalece cuando arrancó la tercera vuelta round número 3 mis amigos tras esta nos vamos a meter en el campeonato sudamericano liviano de mujeres iremos anticipando Guiñazú los pesos centro vacante para María Maderna y para Ruta Quino en pelea el de Tandil buscando la chique el muchachito del pantalón más claro del pantalón gris Sergio Escobar seguramente todos los amigos con Alfredo Sicopiedi el director de puños bonaerense Marcos Vistali Graciano Pintore toda la barra del boxeo de Tandil estará siguiendo al ex campeón argentino liviano juniors y había una espera Guiñazú que tiene estas respuestas vamos a tener como bien decía la pelea entre María Elena Maderna Ruth Estefanía Quino título sudamericano de los livianos a continuación de este combate que estamos presenciando entre Patricio Pedrero y Sergio Escobar centro vacante Pedrero se queda en el jugueteo le falta estallido le falta vibración al boxeo de Pedrero y no es de hoy atención buen toque de Escobar el Tandil Bonarense aprovecha la vacilación del mendocino está faltando potencia el Cuyano lo mete en ese tiro de palo por palo va por el presidente el Bonarense vamos a ver cuál es la respuesta ¿cuál es la respuesta?